¿Podrías decir cuántos likes tiene este meme en Instagram? ¿Y este otro? ¿Y esto? Pues todos pertenecen a la misma cuenta. El perfil de Vox. Quizás creas que es fortuito, cosas de la viralidad, pero con un simple check descubres un dato revelador. Vox es el partido con más seguidores en Instagram. Tiene más followers que PSOE y Podemos juntos. Los otros partidos de derecha ni se le acercan. Y más del 60% de sus seguidores son menores de 35. En definitiva, Vox gusta a los jóvenes. ¿En serio? ¿Un partido de extrema derecha residual que promueve la ilegalización del aborto? ¿Que está en contra del feminismo? ¿Del matrimonio homosexual? ¿Y con exmilitares franquistas en sus filas? ¿Es el partido más seguido por los jóvenes en España? ¿El país del 15M? Pero, ¿cómo ha ocurrido esto? Cuéntame. Corría el año 2014 cuando la nación española no pasaba por su mejor momento. La crisis, los recortes y la corrupción habían terminado con el antaño milagro europeo. La confianza del pueblo estaba por los suelos y el culpable era el archiconocido régimen del 78 o la vieja política. Pero entonces, un ilustre grupo de universitarios con muchas ganas de cambio formaron Podemos, llevando la ilusión al corazón de los españoles y haciéndose con la victoria en las ciudades más importantes. ¿Dónde estaba la panoja? Meanwhile, llegó el tiempo de ciudadanos, un partido liberal con 10 años de historia y que fue bautizado como el Podemos de derechas. Juntos, los dos, nos hicieron a todos un inception en la puta cabeza. A estos del 78 se les ha acabado la fiesta. Con esta renovación, un nuevo amanecer llegaba para la buena gente de esta tierra. Un futuro igualitario, de energías limpias, sin magufadas, ni nacionalismos, ningún nacionalismo. Un futuro que se abría paso con aires de esperanza. Cinco años después gobierna el PSOE. Podemos se hunde, YPP y Ciudadanos pactan gobiernos en todo el país. Mientras, el paro, la corrupción o los problemas económicos siguen siendo las mayores preocupaciones en el CIS de 2019. Todo se ha enraizado. Y casi sin darnos cuenta, la mediatización política, la polarización, acontecimiento llamado independencia, ha generado un caldo de cultivo para que, tal y como ha pasado en Francia, Reino Unido, Italia, Hungría, Austria, Croacia, Holanda, Suecia, Finlandia y prácticamente toda Europa, la extrema derecha se haya hecho importante en España. Vox ya está aquí y todo ha cambiado. Hace unos días, Steve Bannon, ex asesor de Trump, decía Y exactamente es lo que está pasando. El antidiscurso de Vox está controlando la agenda política. Pero, ¿de qué va todo esto? A día de hoy en España, en los últimos años, ha habido diferentes problemas. Uno de ellos es el concepto catalán y el otro el problema de la inmigración a nivel de política de la Unión Europea. Vemos como la clase pública tradicional ha, de alguna manera, propuesto una serie de soluciones que no han sido capaces de afrontar. Y esto ha creado este sentimiento de frustración respecto a las soluciones planteadas que no se han llevado a cabo. ¡Ven, ven, ven, ven! Con una estrategia de comunicación y contacto, digamos, verbal, directo, con un público joven, lo que hace es apelar no tanto a la solución, sino al sentimiento de frustración de estas personas. Lo que les permite llevar a cabo esta estrategia es que no han gobernado y, por lo tanto, no saben cuáles son los límites de la capacidad política de actuación. No tienen límite a la hora de prometer o a la hora, digamos, de hacer discurso frontista. Pero sí que es verdad que partidos más clásicos que han tenido responsabilidad de gobierno, tanto en el Estado español como en la Unión Europea, saben hasta dónde pueden llegar o hasta dónde pueden proponer, porque luego no todo se va a poder cumplir. Utilizar el humor para trasladar opinión política sin que sean párrafos y párrafos de propuestas, etc. Y, por lo tanto, al final es un lenguaje directo a un electorado que no va a leer nunca un programa electoral o no va a escuchar nunca una propuesta política seguramente compleja. Con pocos recursos ha sido capaz de conseguir una audiencia, sobre todo en canales digitales, superiores al resto de fuerzas políticas. Y lo que van a buscar son nuevas generaciones de votantes. Por eso, digamos... Vale, de acuerdo, pero ¿cómo nos imaginamos al seguidor típico de Vox en Instagram? Este es Manuel. Tiene 26 años y le encantan las redes sociales. Es experto en comunicación política. Le gusta viajar e ir a la montaña. No viaja sin su MacBook y no tiene tele en casa. Trabaja de community y en su empresa están muy contentos con él. Es Manuel Mariscal, el gestor de redes de Vox. En una entrevista al periódico de Cataluña, Mariscal contaba que el uso del humor en Instagram había sido un revulsivo a la hora de conseguir adeptos. Mientras que a la audiencia en Facebook no les interesa y que Twitter es para los periodistas, Instagram es su pequeño campo de pruebas. Con humor todo entra mucho mejor. El vídeo del caballo, idea suya. La foto con el casco, idea suya. El viral de la discoteca, también. Y es curiosa la capacidad para el humor de este partido, teniendo en cuenta el uso del mismo que han hecho sus competidores del ala derecha. Es muy fácil, Epi. En nuestra provincia de Marriose, en Samos, se necesitan mil votos para conseguir un escaño. Imagina que un partido constitucionalista tiene 998 votos, pero Don Pipón y tú, ¿votasteis a Vox? Ahora probablemente te estés haciendo la misma pregunta que nosotros. Tiene muchos seguidores en redes. Y lo que cuentan son los votos. Sobre esto, las encuestas dicen dos datos muy reveladores. Vox es el segundo partido preferido por los jóvenes. Y los jóvenes son el grupo de población que menos votará en las próximas elecciones. Es decir, la abstención, el socialismo o la extrema derecha. Seguramente la erupción ya en las elecciones andaluzas por parte de Vox y la capacidad que están teniendo a día de hoy de marcar la agenda política de la derecha va a permitir al centro izquierda clásico recurrir al voto útil. Vox va a jugar un papel fundamental si se puede articular un gobierno o un acuerdo de las fuerzas de derecha. ¿Peremos en España escenas como esta de Trump o Bolsonaro? ¿O sufrirá Vox algún tipo de blanqueamiento si alcanza poder? Sería irónico, ¿no? Un partido ultracatólico, tradicionalista y neoliberal entendiera mejor la manera de comunicarse de los jóvenes que aquellos que se erigen como representantes de esos mismos. Además, en la generación más solidaria, feminista y racializada. ¿No? ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el poder de Vox en redes se verá traducido en votos el día 28? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, pulsa like y suscríbete.